Vamos, vamos El COVID ya está muerto Pero están todos en cuarentena Mi primo ya está muerto Tu cabeza voló por una pepa Mi primo perdió la cabeza Pero a mí qué rico me sienta Tu chiqui no está cerca Y le alegrí se venga No me ducho, tengo el alma en hebra La conciencia la pierdo en cada puerta Solo cuatro me quieren de verdad Pero bien especial Cacho para doy a hacer escultoria Con la puta se mara Si quieren algo, ganan la iglesia A mí me da igual Si yo soy muerto, no me importa nada Si como yo soy Si yo soy muerto, no me importa nada 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 Bueno, yo soy muerto, no me importa nada No me importa nada Dime que queremos hay que pegarnos y la vaina esta fea mi primo tiene mas pelotas que y quiero montar un pari y quiero montar el peli ella se desabrocha el pantalón de bichu pita toda la pocha en el carnet de Betizu diría que te quiero vaya a Bada Tizu un poco de jaleo venga su respiro a nai vi escubilaban 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 Tú eres piruanas, vi escubilaban Tú eres piruanas, vi escubilaban